hola amigos como están soy papitas con catsup y vamos a sacar el voilá vamos a hacerlo de la promoción de la nueva promoción de voilá de mascotas bueno tengo aquí está el de sabor vainilla a ver aquí tiene el lote de caducidad no sé qué es el lote y aquí caducidad y no sé qué es todo de mc a no a la hora a la hora lo que la hora cuando caduzca pero bueno a ver aquí está los ingredientes aquí está faustin bros que son los creadores de la promoción los de creación los mismos de funky punk y obviamente no hay no hay más no hay animal no hay no hay no hay personajes por lo de la norma no sé qué ley que previeron mascotas en poner mascotas en alimentos y esta de por la sorpresa de vainilla parece que tiene la bandera de japón por el fondo blanco y el círculo rojo pero bueno vamos a abrirlo con una tijera vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a abrir no tengo la como se dice el soporte para grabar porque se me la perdió no sé dónde lo dejé por lo que le puse con una botella de refresco bueno vamos a ver si la tiene aquí está vamos a ver aquí está sox o mascotas vamos a abrirlo es la tarjeta creo que ya se me daño vamos a abrirla creo que yo la arruiné pero bueno no la voy a tener ay qué idiota soy por abajo no por abajo no por abajo a ver la tarjeta la tarjeta no son los muñequitos los muñequitos no sale no cortado no lo corte bien vamos a abrirlo vamos a salir esto lo rompemos y es un y está en forma de una casa loca por ti y un gato un chihuahua con orejas no tengo las no me salieron las los higuritas pero bueno a ver voy a ver si yo a ver si compro tres bolas y y vuelvo te compro tres bolas sorpresa de los tres sabores de vainilla chocolate y cajeta a ver cuál a ver que me que me sale para ver que me va a salir pero bueno aquí está aquí están mascotas y aquí es el número 12 y aquí abajo dice igual a sorpresa y aquí está y aquí están los bolas bueno ya traje un plato para poner el guala para poner los gualas vamos a meter vamos a ponerlos al plato los bolitos de vainilla son mis favoritos son 1 2 3 4 y 5 bueno vamos a comer uno bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya gustado el vídeo espero que no olviden suscribirse a mi canal adiós